Nada, aquí mismo, ¿eh? Trancaste la palomita que vas a soltar ahora, ¿eh? Otra palomita azul, señor. No, esa salió desprendida. Me dice la paloma que tú tenías aquí, que se iba para allá, para casa de Yolito, para allá. ¡Hembra! ¡Hembra! ¡Ah, la paloma azul! No, esa... ¿Es esta? ¿Es esta? Ajá. Esta la cogió el kilométrico aquí, le metí un galón por ahí para allá, ¿eh? Sí, eso fue a los dos días de... Yo la pongo a los dos o tres días. Dejé cojérmela una palomita. Esta paloma fue la abierta, lo que pasa es que va a poder ver. Están mudando también. Está mudando. Vamos a dejar claro también que dejó el kilométrico por aquí, ¿no? Lo dejó flotando por aquí, es kilométrico, ¿eh? No, no, no. ¿Me dice que caliente aquí? ¿Cómo le vas a decir que no? No, no. ¿No? Dice que yo no digo mentira. El palomito, yo se lo grabé yo, ahorita. ¿Eh? Está bueno. Está bueno el palomito ese. Se va a cogerse y... Por ahí para allá, mira, por el medio, por ahí, mira. Pogió tres veces por ahí para allá y se llevó la paloma. Lo que pasa es que la paloma esta está bastante... No, esta paloma se trepa, vuela alto. Oye, no ha salido porque está rompido. Sí. No, no, pero la altura que he cogido es para coger distancia. Oye, no, pero se puso alta, ella se va a desprender. Está volando cerquita por aquí, pero alto. Y Ulisse, Ulisse, los palomitos Ulisse, ¿eh? Hace rato no habló con Ulisse. ¿Eh? Ah, Ulisse sigue con sus palomas ahí. Calenda se puso. Ulisse tiene bueno ahí. Siempre, todos los años, ¿verdad que sí? Ese es verdad, tiene dos o tres y pone dos o tres. No, aparte que no tiene miedo, las pone como es. Son buenos, 80, 100 palomos, pero son palomos regulares. Como los saco, como los saco del mundo. Sí, sí. No, en realidad esta es la que está puesta para el kilométrico. No era la anterior, esta es la que está con la que ha topado. Yo me confundí. Cuando llegué aquí, no sé. Parece que el palomo no va a dejar más para acá porque el lío de la competencia y eso. Y no, no me ha puesto acuerdo en el lío de yo. Pero ese palomo cuando se mete aquí dos o tres veces más, o yo se lo cojo o él no va a dar palomo. Ya tú sabes, Joey, juégala, que en Misa te ha puesto para el kilométrico. Cuando lo ponga no se lo voy a coger. Se lo voy a coger. ¿Cómo cuando lo ponga de nuevo? Sí, claro. Si estaba suelto ahí, ¿no? No, pero el palomo está en competencia. No nos hemos puesto de acuerdo para que él me llame ni yo lo llame. No, no, ya el palomo no está en competencia, la competencia se acabó. Ahora, ahora se puede jugar en la boca. Ah, no sé si después Joey, a lo mejor por el tope, lo tranque o lo que sea, para refrescar al palomo, no sé de esa parte. No, Joey no hace eso. ¿El Joey es un paisano? La gente de San Miguel no hace eso. Vamos a estar claros. Joey no tiene miedo. La gente lo critica, pero... Cabe cual, por lo menos, a su manera, pero no lo puede ponerle... Claro. Porque hay que sacarle el buen. Sí mismo es. Y no criticar tanto como a la gente hace. Y probarlo, para ti y para tu amistad. No estar en la publicidad esa, y saque el... Claro. Y el día entero, pues, el palomo es mierda. ¿Pero qué se puede sacar? ¿Poner largo? Volar. Y le pongo allá arriba, y todos esos palomos están anidados por mí. Entonces, el tiempo de Avilán... Yo no voy cogiendo palomas. O un palomo pecho. Que suena cuenta que no se ganan ellos. Y cuando se acabe el de Avilán, que ponen los dedos... Vamos a esperar para el año que viene. Para seguir esperando... Que se vaya el de Avilán. Siempre es el año que viene, hermano. Esa es la historia de Evo Van de A. Desde hace. No sé. Yo hace 15 años que estoy escuchando el año que viene. El año que viene. Todos los años es el año que viene. ¿No? Hace 15 años. ¿Siento? Saco sus palomas, anígenselas. Que se las cogan. Si las palomas son porque se las cogan. Te cogeron unas felicidades. Seguió poniendo. Yo se fue a ir vestirse. Como en esa paloma te buscas a Misa, ¿eh? Si. Ahí esa paloma vuela. Lo que pasa es que no puede verla. Ahí está la palomita, señores. Ahí. Está suerte ahí. Vamos a seguir conversando ahí con el Misa. Y trayéndole aquí información ahí para el foro y eso. Así que voy a parar el videito este y continuamos aquí el palomeo aquí con el Misa.